Y Diego, aquí estamos con Nicolás del Caño. Bueno, Nicolás, ¿cuál es el balance que podés hacer de este último debate? Mirá, creo que nosotros dejamos claro nuestro planteo, nuestras propuestas. Nos hubiese gustado, como lo dije al comienzo, otro formato donde hubiese un intercambio y un debate real, porque la situación del país creo que lo amerita realmente discutir en serio cuál es la salida frente a esta crisis que está afectando a millones y millones de personas que la están pasando muy mal. Entonces, por ahí que se venga acá un debate a decir generalidades, o a repetir eslogans, o a hacer propuestas demagógicas, la verdad que da bronca y por eso lo dije al comienzo, queríamos otro tipo de debate. Nosotros insistimos con nuestros planteos, creo que en el debate Macri siguió en la tónica de hacer promesas como si no fuese presidente. Y Alberto Fernández, con planteos que es demagógico y que no termina de respondernos que verdaderamente no se puede pagar una deuda que es impagable y que además es ilegal, y al mismo tiempo poder hacer lo que él plantea, que es esto de prender la economía, aumentar los salarios, las jubilaciones, cuando lo que está diciendo es que van a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, más allá de una renegociación como se dé, lo que estamos viendo en Ecuador es eso, es decir, los planes del Fondo Monetario Internacional te llevan a la ruina millones y millones y al mismo tiempo los pueblos que se levantan, y lo mismo sucede con el modelo chileno que estalló con una verdadera rebelión popular, no solamente de la juventud, sino de muchos sectores del pueblo que le dicen basta al gobierno de Piñera, el Macri chileno. Diego, Nicolás ya te está escuchando. Bien, Nicolás, si se trata el tema de la deuda, gane quien gane, supongamos Alberto Fernández va a haber que tomar una posición, ¿qué posición van a tomar? ¿Te referís a nosotros, nuestra posición? Claro. Creo que hemos sido contundentes en que para nosotros, además de que es una deuda ilegítima, además es una deuda ilegal, porque ni siquiera pasó por el Congreso, digo, me parece que hay muchos motivos, pero fundamentalmente los negociados que se permitieron, como el bono a 100 años, es decir, habría que ver de nuevo cómo llegamos al Fondo Monetario Internacional, un ciclo de endeudamiento que, insisto, no solamente lo hizo Mauricio Macri, porque Macri contó con la complicidad de muchos de los que hoy están en el frente de todos, el mismo Sergio Massa, al comienzo del gobierno de Macri, lo acompañó a Davo, le votó la ley del pago de los buitres, los legisladores que responden a los gobernadores del frente de todos, me parece que en ese sentido, bueno, tenemos que plantear realmente que es incompatible y se ve en todos los países, en todos los países de América Latina, inclusive no solamente en Ecuador, se está en la situación, también en Honduras... Bien, ahí tenemos... Se corta, bueno, tenemos un poco de intermitencia ahí en el audio.